Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos nuevamente a este su canal Antiscammer Channel Group. En nombre es Daniel Santos. Hoy tenemos a una invitada especial donde esta joven va a comentar su historia de cómo fue estafada por un individuo de Nigeria, en este caso de Lagos Nigeria, que dimos incluso hasta con él, y utilizando la foto de Pierre Bonilla, que ya muchos la conocen en entrevistas anteriores. Y de verdad te agradecemos que tú estés aquí, dándole entrevista, y les sugiero a cada uno de ustedes, por favor, que sigan compartiendo este canal, que necesitamos llegar a más personas. De verdad te agradezco, hermanita, que tú estés aquí. Cuéntanos cómo fue que estuviste con este soldado. Hola, muchas gracias por esta entrevista. Estoy un poquito nerviosa, pero pues esperemos que salga bien. Bueno, pues yo lo conocí a él por medio de Facebook. Él me mandó la solicitud y yo en días no lo acepté, ¿verdad? Estuve mirando a como este, pues mirando lo que él publicaba y así. Pasaron como tres, cuatro días y lo acepté. Entonces luego me mandó un mensaje, me dice, ¿cómo estás? Y me empezó a preguntar, ¿no? De dónde era y todo eso. Y yo, ah, pues soy de tal parte. Y ya le contestaba lo que él me preguntaba, ¿no? Sí. Baja la aplicación. Dice, ¿no? Dice, este, allá podemos platicar mejor. No, le dije, ahorita yo no puedo, estoy trabajando. Me dice, bueno, cuando salgas de trabajar, dice, hazlo, ¿no? Por favor. Y ya le dije, bueno. Bueno, yo en la noche que llegué de trabajar tenía otro mensaje. Me dice, ya hiciste la, la, ya bajaste la aplicación. Le digo, no, no lo he hecho todavía. Dice, mira, aquí te voy a mandar cómo lo hagas y todo eso. Le dije yo que yo no sabía de moverle mi teléfono, nada de eso. Dice, pues, yo te voy a enseñar cómo le hagas. Y ya, pues, me estuvo diciendo, ¿no? Y ya bajé la aplicación. Y total, estuve hablando con él, pues, día y noche, ¿no? Todos los días. A cada rato me mandaba mensaje. ¿Hace qué tiempo de eso fue? Eso fue desde el año pasado. El año pasado. Más o menos, ¿para qué meses? ¿Cuáles meses? Fue noviembre. Noviembre del año pasado, 2020. Sí. Y continuó. Y este, y tuve hablando con él, pasaron como dos meses cuando no me pedía nada. Él no, nunca me pidió ni una tarjeta de regalo, así como dicen las otras personas que les piden, ¿verdad? No, a mí no me pidió nada. A mí primero me bajó la luna, las estrellas, me enamoró, me subí hasta el cielo y después, pues, caí bien bonito, ¿verdad? Caí bien redondita. Este, ahora sí que, pues, sí, a mí sí me sacó buen dinero porque me sacó como seis mil dólares. Ok. Eso fue un estimado que te sacó. Sí, más o menos, más o menos un estimado, porque me dijo que, que, que lo sacara con el, ¿cómo se llama? Con el permiso de vacaciones. Sí, ese es el, el famoso permiso de vacaciones. Sí, ajá, me dijo que, porque él ya no quería estar ahí, ¿verdad? Me, le dije yo, me dijo, ah, este, quiero que me ayudes a salir de aquí, dice, ya no estoy a gusto, dice, ah, no quiero morirme aquí, no sé qué, no sé cuándo. Y yo, bueno, le digo, pero, pues, si tú escogiste ese, tú escogiste ese estar ahí, tú escogiste ese militar, pues, ahora aguántate, ¿no? No, pero es que yo no quiero morir aquí, yo me quiero ir, yo quiero conocerte, yo quiero estar contigo, yo quiero estar contigo y con mi hija. Me mandaba fotos de su hija, al último me hizo que hablara con ella, que, que la. Perdón. Sí, no, que me, ah, ¿cómo te digo? Como que me involucrara, pues, mucho con ella, porque me decía, me dijo un día, dice, oye, mi amor, dice, fíjate que no he hablado con mi hija, le digo, ¿y es por qué? Dice, no sé, no me contesta los mensajes, dice, háblale tú, y le digo yo, ¿cómo le voy a hablar yo? Dice, sí, háblale tú, ella ya te conoce. Le digo, ¿y cómo que ella ya me conoce? Dice, sí, ya te conoce, porque yo le he mandado fotos tuyas, yo le mandaba fotos a él, ¿verdad? Siempre que me pedía, porque él me mandaba muchas fotos, me decía, mira, mi amor, ahora aquí estoy, y me mandaba fotos así, a una foto que me mandó, yo le dije, no, le digo, oye, tú estás muy jovencito. Dice, no, mi amor, esa foto ya es de hace tiempo. Le digo, entonces, ¿cuántos años tienes ahorita? Dice, no, dice, ahorita tengo 43 años, pero no se miraba de 43 años, se miraba como 26, 27, ¿no? Y yo ahorita, pues, ya tengo 45. Sí. Sí. Y le digo, dice, no, dice, además, dice, la edad no importa, dice, la edad no importa, dice, este, es un número más, un número menos, dice, eso no importa, mi amor, dice, yo en las fotos que te he visto, dice, no, tú estás muy hermosa, y esto, y el otro, y no, pues, ya ves. Entonces, ahí va, ahí voy yo, ahí como, ahora sí que, pues, bien redondita. Ajá. Y le dije, bueno, ya cuando me mandó el papel ese, le dije, le dije a mi hijo, ya tengo, le dije a mi hijo, hijo, le digo, ayúdame a llenar este papel. Me dice mi hijo, dice, no, ¿para qué es eso, mamá? Le digo, pues, es para mi novio, dice, tu novio, porque ellos no sabían, ¿verdad, mis hijos? Y le digo, sí, es mi novio, y lo voy a mandar traer. Y él me dijo, ay, mamá, dice, ¿estás loca? Dice, eso es, a lo mejor es una, él me dijo, es un escáner. Sí. Le dije yo, no, no, no puede ser, le digo, pues, yo hablo con él por teléfono, le digo, este, nos hacemos llamadas, y hablo con él, y él está aquí, y no sé qué. Y dijo, me dijo, no, yo no te voy a ayudar a llenar ese papel. Y no me ayudó. Pero tengo otro hijo, y él, como no habla, no habla mucho español, yo le dije a él que él me lo mandara, y él me lo mandó. Él me ayudó a llenarlo, y me dijo cómo mandarlo y todo, entonces, pues, yo mandé el papel, mandé el papel, lo llené, entonces, ya me dijo él, me dice, José, ¿verdad, el supuesto José? Me dice, ¿ya mandaste el papel? Le digo, sí, ya lo mandé, le digo, este, ahora voy a esperar respuesta, a ver qué, qué contesta, ¿no? Pues luego, como a las cuatro horas, me mandaron la respuesta, ¿verdad? Pues que ya, que sí habían aceptado, y que mi prometido ya, este, ya, pues ya nomás hacía falta que pagara, ¿no? Entonces, le dije yo a él, le mandé un mensaje, le digo, oye, le digo, yo, ¿por qué tengo que pagar que tengas que salir de ahí, no? Pues que, ¿por qué yo tengo que pagar dinero si yo te pregunté a ti? Porque yo le había preguntado a él, no me va a costar dinero, ¿verdad? Dijo, no, mi amor, dice, no, no, no va a costar nada, dice. ¿Lo encontraste muy contradictorio esto? Sí. Sí. O sea, yo primero le pregunté a él, le digo, no te va a costar nada, ¿verdad, el salirte de ahí? Le digo, porque, pues, eres militar, ¿no? Dice, no, 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 no me va a costar nada, dice. Ok, dije, pues, yo nada más lleno el papel, lo mando, ¿verdad? Sí. Y ya cuando me mandaron, me mandaron decir porque ya, que ya estaba aprobado, entonces me mandaron donde decían las tres, tres formas, ¿no? De qué era lo que yo, cuánto iba a pagar. Creo que el mínimo eran tres mil quinientos dólares. El mínimo, tres mil quinientos dólares. Sí. Ese era el mínimo que yo iba a pagar. Creo que el tres eran diez mil dólares. Yo le dije a él, no, le digo, ¿yo de dónde voy a agarrar diez mil dólares? Porque le dije yo a él, le dije, ¿cuánto es lo que se va a pagar? Dice, pues, agarra nada más el más pequeño, mi amor, dice, el primero, ¿verdad? Porque eran tres. Y dije yo, ¿y tres mil quinientos? No, yo no tengo dinero, le dije, yo no soy rica. No, mi amor, dice, ¿cuánto es lo que, con cuánto es lo que tú cuentas? Le dije, no, pues, con nada. No, dice, le digo yo, no, no, yo no tengo nada, le digo, yo trabajo para, para vivir, ¿no? Y dice, no, mi amor, dice, pues, hay que conseguir el dinero, le dije yo. Ay, no, le dije, no, le dije yo, ¿cómo voy a conseguir tanto dinero? Le dije yo, dice, pues, consigue la mitad. Sí. Consigue la mitad, dice, ya, este, yo hablo con mi comandante y le pido que me ayude, porque yo ya no quiero estar aquí, ya no quiero pasar más tiempo lejos de ti, que no sé qué y que no sé cuándo. Y yo le digo, bueno, pues, voy a ver qué puedo hacer, ¿no? Le dije, le voy a hablar a mis hermanos y a ver con quién consigo. No, pues, ahí voy. Y creo que la primera vez conseguí dos mil dólares. Y se los mandé por, por tarjetas. Sí, de gift cards. Sí. De, de Google Play. Sí. Algo así. Ajá. Esas fueron las que le mandé, le mandé las, las tarjetas. Y ya no, pues, el bien contento, ¿no? Porque ya había recibido el dinero y que ya iba a salir y que no sé qué y que no sé cuándo. Ok, ya pasó eso, me bajó los dos mil dólares primero y luego después, pues, que lo del vuelo. Y el vuelo, pues, quién sabe cuánto costaba. Le dije, no, le dije, oye, esto me está saliendo muy caro. Le dije yo, tú me dijiste en un principio que no iba a costarte nada. Ya te mandé lo primero, ahora me están pidiendo que tu vuelo. Le dije yo, y yo no tengo dinero. Le digo, ¿cómo le voy a hacer? No, mi amor, dice, pues, ya ahora sí que ya, ahora sí que ya te subiste al barco, ¿no? Ahora le tienes que dar. Ahora tienes que, este, yo ya estoy, ya, o sea, ya me tienen, como que él dice, afuera de la base. Ya no, yo ya no me puedo regresar. Yo tengo que conseguir el dinero. Tienes tú que conseguir el dinero para yo salir. Porque ella es mi vuelo. Entonces, le dije, bueno, pues, voy a ver qué, qué puedo hacer. Y, total, conseguí otros dos mil dólares. Y se los mandé, supuestamente, para lo del vuelo. Ya cuando estaba en el, ya cuando estaba en, creo que se fue a, ¿a dónde me dijo que? ¿Él te mandó algún tracking de, de vuelo, de viaje, o algún itinerario? No, no, no me mandó nada, no, no me mandó nada. Y eso se me hizo raro porque me dijo, oh, dice, mira, dice, ahorita, según ya él iba en vuelo, ¿no? Cuando iba en el vuelo, este, me mandó una foto. Dice, mira, mi amor, dice, ahorita me voy a subir al, al avión. Este es el avión que me va a llevar a, no me acuerdo dónde me dijo que ibas. Sí, la copia. No. Londres. No. ¿Cómo me dijo que se llamaba? Era otro lugar. Pero fuera de Estados Unidos. Sí, fuera, sí, todavía no estaba en Estados Unidos. No me acuerdo cómo me dijo que se llamaba. Frankfurt, Alemania. Alemania, en Alemania. Dijo que ahí iba a llegar. Entonces, ya cuando estaba en Alemania, este, me dijo, me mandaron un, me mandó del mismo, supuestamente del mismo sargento, me mandaron una, otro papel que tenía yo que pagarle para que le hicieran los estudios médicos, para que él pudiera viajar a Estados Unidos por lo del COVID-19. Sí. Que le estaban a, que iban a hacer eso y que entonces el total iban a ser mil dólares. Le dije yo, ay, Dios mío, le dije otros mil dólares. No, le dije yo, yo ya no, yo ya no puedo conseguir más. Le dije, yo ya estoy bien endeudada. Y él pues me decía, no te preocupes, en cuanto yo llegue, yo, mira, yo, yo tengo mucho dinero, ¿no? Yo nada más que ahorita, pues no puedo abrir mis cuentas, mis cuentas están, este, no, no puedo hacer nada con ellas. Mis cuentas están bloqueadas hasta que yo llegué a Estados Unidos. Dice lo primeritito que voy a hacer, dice, pagarte todo el dinero, ¿no? Pues yo dije, bueno, pues ahorita consigo y al rato pago, ¿no? Y yo, ¿y cuándo? Imagínate, pero una pregunta que te quiero hacer. Ajá. Por casualidad, ¿no te pareció raro, sospechoso, que una persona siendo militar, o sea, esta pregunta siempre la hago, siendo militar, coincidencialmente tenga que venir a pedir dinero a una persona que ni siquiera conoce? Pues sí, yo le, yo sí, me, yo sí decía entre mí, bueno, esto, este, ¿será cierto o no será cierto? Pero como te digo, a mí no me, no me entraban dudas porque yo no, te digo, yo en las redes sociales, yo no me metí en ningún, o sea, yo no miraba nada, ¿ves? Yo de mi trabajo a mi casa, llegaba a mi casa y a dormir o qué sé yo, ¿no? Pero yo nunca estaba en redes sociales. Yo decía, no, pues a lo mejor sí es cierto, ¿no? A lo mejor es verdad que ellos no pueden usar sus cuentas hasta que no salgan, hasta que no terminen la misión o qué sé yo. A mí no se me hizo raro, ¿verdad? Pues ya estaba bien enamorada de la foto de este muchacho, entonces sí, a mí no se me hizo raro. El televo lejísimo, el televo más o menos quizás por la órbita de Júpiter y Saturno. De su planeta, televo lejísimo, junto a esa palabra. Ya tú te podrás imaginar el derrama. Ok, yo sé que es un drama y puede ser que cuando viene a ver, le den hasta el Oscar, porque imagínate, esta es la foto más usada para esta, para la de Pierre Bonilla. Hay que darle un Oscar a ellos. Con un mejor drama, mejor actuación, mejor guión. Se lo ganan. Mejor de todo. De todo. De todo, de todo, de todo, de todo. Porque no te imaginas los mensajes que me ponía. Yo decía, bueno, ya después, cuando me mandaron pedir el dinero, ¿verdad? Para que le hicieran los exámenes médicos, le dije yo, ¿sabes qué? Le dije yo, este es lo último que yo voy a hacer por ti. Le dije, yo ya no voy a dar más dinero. Le dije, ¿por qué? Esto se me está saliendo de las manos. Le dije, el reto hasta mi casa voy a perder. Le dije, yo ya no voy a dar nada. No, mi amor, dice, pero es que cuando yo llegue, dice, yo te voy a comprar una nueva casa. Yo te voy a comprar un nuevo carro. O sea, yo te voy a dar todo lo que ahorita tú estás perdiendo, ¿no? Y ya le dije, pero yo ya entonces ya, como que ya me entraban dudas, ¿no? Entonces, un día me puse, en mi teléfono tenía mi hijo, este, instalada la, la, la app de Tic Tac. Ajá. No sé si has oído esa, esa app. Tic Tac. Entonces, sí, me puse a ver un, me puse a ver así los videos, ¿verdad? Le dije, hijo, le digo, préstame el teléfono para ver esos videos. Dice, ay, más, dice, ¿qué le vas a ver todos esos videos? Le digo, pues no sé, le digo, tú préstamelo. Y a mi hijo me prestó el teléfono y ahí miré al Sargento Ríos. Al Sargento Ríos, sí, miré que, este, que, que estaba, yo a él no lo seguía ni nada por el estilo, pero esa vez me quedé en ese video porque salieron, puso él, eso de las mujeres estafadas. Ajá. Cibernéticas, entonces, en la primera, primero, lo primero que él puso fue la foto de Bonilla. Sí. Sí. La foto de Bonilla y allí dije, ay, Dios mío de mi vida, no puede ser, yo fui una de esas. Y ya me puse a buscar más información de él y le, le mandé a, a este, a, al Sargento Ríos le mandé una foto de él. Sí. Le dije, le, lo seguí, ¿verdad? Lo seguí en TikTok y luego le dijo que él tenía en su cuenta de Instagram, que lo siguieran allá, que por, por si queríamos hablar con él o algo así. No, entonces yo inmediatamente lo, lo seguí a él y le, y le pregunté, le digo, oye, le digo, ¿me puedes hacer un favor? Le digo, mira, yo no tengo computadora. Le digo, ahorita estoy muy asustada. Le dije, ¿puedes ayudarme? Y me dijo, claro que sí, yo te puedo ayudar. Dice, mándame una foto. Dice, pero ya desde ahorita te digo que esto es una estafa. Sí, Raúl es un caballero, indudablemente. No sé si tú llegaste a ver la entrevista que nosotros le hicimos a él. Sí, pues ya después, ya, ya después de que yo le mandé la foto a él de Bonilla y todo eso, él me dijo, dice, no, dice, yo te aseguro que esto es una estafa. Dice, porque todas esas, si te fijas, dice, hay muchas mujeres que están pasando por lo mismo. Dice, este, ya lo empecé a seguir yo. Entonces ya fue como yo empecé a ver también tus videos. Ya me metí. Entonces ya como yo ya sabía, ¿verdad? Ya, yo seguía hablando, yo seguía hablando con este, con esta persona. Sí. Pero yo ya no le mandaba nada. Yo ya le, ya me decía, ay, dice, mi amor, ya tengo mucho tiempo aquí en Alemania, ¿no? Supuestamente. Dice, ¿cuándo vas a conseguir el dinero para, pues para los exámenes médicos? Y le digo yo, bueno, le digo, se me hace raro, le digo que tú no te preocupas, ¿no? ¿Cómo quieres que yo consiga todo? Le digo, y tú no haces nada. Le digo, si tú quieres venir a verme, pues entonces ponte a trabajar. No, mi amor, es que yo no puedo trabajar aquí. Yo aquí soy ilegal. Oh, le dije yo, ¿cómo que ilegal? Ilegal. Sí, dice, pues, ajá. Dice, yo no puedo, no puedo buscar trabajo aquí. Dice, por eso aquí estoy nada más en un hotel. No, le digo, pues allí tu hotel te está saliendo. A mí me está pagando, yo estoy pagando tu hotel. Le digo, a mí me está saliendo caro, ¿no? Porque le digo, ¿cómo que tú estás ahí bien relajado mientras yo aquí sufriendo? No, le digo, porque pues yo sí me la estoy viendo duras. Sí, mi amor, dice, ahorita te la estás viendo dura. Dice, pero ya cuando me conozcas, dice, este, cuando ya estemos juntos, dice, entonces todo esto se te va a olvidar. No, pues, si dije yo, se me vuelve, a ver si es cierto que se me olvida. Fíjate que cuando tú mencionas esto, y cuando tú mencionas lo de Raúl Ríos, y agradecemos de verdad infinito corazón a Raúl Ríos, que él ha sido de bendición para nuestro canal, que él ha compartido hasta el enlace de nosotros en su canal de YouTube. Y él accedió fue un, o sea, la entrevista a un hombre caballeroso, muy simpático. Bueno, tú lo has visto en sus redes sociales. Y él mismo fue el primero, uno de los primeros que en lanzar la alerta a los scammers, de los estafadores. Y le censuraron, tengo entendido que hasta su canal de YouTube, se lo censuraron a raíz de un video que una de las afectadas le mandó a estos nigerianos, y a estos nigerianos le bloquearon el video como por discriminación, y YouTube le cerró su canal, y él decidió, tengo entendido que él decidió hacer su canal de Instagram, y de TikTok, enviando mensajes. Y así fue que pudimos dar con él, yo mismo le mandé el video de la entrevista de Pierre Bonilla, y muy caballeroso la cedió, y nos gustó todos los puntos que él trató en esa entrevista. El cual yo les recomiendo que lo vean, las personas que ven en este video, que vean tanto la entrevista de Pierre Bonilla como la de Raúl Ríos, que es muy nutritiva y muy beneficiosa, para que tengan cuidado de que sean víctimas de estas cosas. Sí, pues yo después de que hablé con él, que te digo que le mandé la foto en Instagram, y todo ya yo de ahí, lo seguí a él, y miraba todos sus videos, también miré la... Ah, porque la primera vez me dijo, él me dijo, me dice, no, dice, esa foto de Pierre Bonilla, dice, la usan mucho. Él está casado, él sí tiene una hija, y le dije yo, dime por favor dónde está, ¿no? Porque yo lo quería conocer. Sí. Pero, o sea, ¿cómo te diré? Como que yo, pues... Ahora sí que yo decía, no, yo decía, es que es... Él es el que hace los videos. Yo, entre mí, yo decía, sí es él, es Pierre Bonilla el que hace los videos, porque, ¿cómo te diré? A partir de las 7 de la tarde, hora de aquí de Estados Unidos, él ya no se conectaba. Entonces yo decía, a esa hora llega su esposa, a esa hora llegan sus hijos, a esa hora ya no tiene, ya no se conecta, ¿por qué? Porque está con su esposa, ¿no? Entonces yo le peleaba, yo le decía a él, no, yo le dije una vez, me peleé con él, le dije, ah, le dije, ¿sabes qué? Ya cuando Raúl me dijo que estaba casado, ¿verdad? Y que tenía, que sí tenía la hija y todo, entonces le dije yo a él, le digo, le digo, pues, este, ¿estás casado, no? ¿Tienes una hija? Dice, sí, dice, sí, pues, este, la hija que, con la que tú has hablado, mi esposa, pues, está muerta. Y le dije yo, ¿a poco sí? Dice, sí. Y le digo yo, no, le digo, eso no es cierto. Le digo, por eso tú, ya desde las 7 en adelante, ya no te conectas al, a aquí, ¿no? Hablar conmigo, le digo, porque entonces llega tu esposa, no, mi amor, ¿cómo puedes creer que yo voy a tener una esposa? Mi esposa ya está, este, ya está, me decía, ya está descansando en paz, dice, yo te juro por la tumba de mi madre que yo no tengo esposa, no tengo más, a más nadie más que tú. No, bueno, pues, ya de ahí, ya, este, yo ya no le, ya no le mandé dinero, ya me lo mantuve a, ya nada más, pues, le mandaba mensajes, ¿no? Me mandaba mensajes a mí, y me decía que porque yo ya no era la misma, que ya, este, había cambiado mucho. Le dije, no, le digo, pues, es que, yo ya en realidad le dije, yo ya no te puedo ayudar. Le dije, si tú quieres terminar conmigo, le digo, pues, adelante, ¿no? Yo ya por ti ya no voy a hacer más. No, pues, aunque tú ya no hagas nada por mí, yo de todas maneras te voy a seguir queriendo, yo no te voy a dejar. Yo voy a seguir contigo. Y le digo, pues, bueno. Y ya, así, hasta que me animé a mandarte mensaje a ti. Y ya, pues, fue como yo lo pude bloquear. Sí, dime una cosa, te iba a preguntar. Inmediatamente tú viste con nosotros, y yo te mandé el link. Tú solo mandaste a él, y nos dimos cuenta de dónde te escribe. Y creo que te dije que te había mencionado incluso, tengo la captura aquí, déjame buscarla. La captura. Cuando yo te la mandé, yo le dije, mira, mándale esto, vamos a atenderle la trampa. Cuando se la mandamos, déjame ver, son los primeros mensajes. Sí. Aquí se la mandamos. La captura nos dio que estaba en Lagos, Nigeria. Incluso te mandé la fotografía, perdón, en Abba, Nigeria. Estaba. El IP de él, lo voy a mencionar, que es 105.112.105.214. Quedada la coordenada en Abba, Nigeria, una provincia de Nigeria. Sí, ahí fue donde, ahí fue donde, donde me dijiste que estaba, y ya desde entonces, pues ya no volví a hablar con él. Me mandó otra solicitud por Facebook. Este, ahora con diferente nombre, ¿no? Pero con la misma foto. No, cambió de foto, pero es él. O sea, es la foto de él, pero con la niña. Y pues claro que yo ya no lo acepté, ya dije yo, no, pues este es, no sé yo si son los mismos o son diferentes personas. Sí. Eso es lo que yo no entiendo. Bueno, mira, te vamos a aclarar esta situación y lo que hemos tenido a mano, lo que hemos investigado. Nosotros hablamos con bases, hablamos con evidencias y con fuentes creíbles, que son fuentes que trabajan para nosotros y que han estado aportando este tipo de información. Estos tipos es una red bastante fuerte, tienen una cabeza, es un pulpo, tiene una cabeza bastante grande. La cabeza tiene sus tentáculos. Es como un, es como si tú pudiera decir, por ejemplo, un departamento corporativo de una empresa. Tiene un jefe, que es el, el director de operaciones o gerente general de operaciones, llámele como le llamo, director general de operaciones. Tiene un equipo, un departamento que estudia los perfiles a nivel global. Tienen buscando perfiles en Inglaterra, aquí en Latinoamérica, en otra parte de Europa, en Australia. Tengo entendido que también hasta en Filipinas, en Cuba, que es un país comunista, también han accesado estos tipos. O sea, que no tienen, no tienen, no se sacen ellos. Tienen ese departamento. Luego de ahí, que ellos pasan a los perfiles, ellos estudian los perfiles donde aparecen mujeres solteras, con hijos, mamás solteras, mujeres solas, mujeres ancianas, ya con nietos, también no se les escapan a ellos nada. Y ellos lanzan el veneno y ya cuando muchas caen, y es como tú dices, la vulnerabilidad que tienen muchas mujeres, el estar solas y escuchar esta palabra que le eleva más allá del cinturón de Kuiper, según los antorólogos. Óyeme. Sí. Las encanta y es que tenían quizás años o siglos que no escuchaban una frase así, lo digo metafóricamente de siglos, y luego se la pasan a otro departamento que es el que le da seguimiento, pero ese departamento no solamente se queda con uno, a ti debe tener a 15 o 20 muchachos, muchachitos entre 15 y 25 años, no pasan de los 30. Por ejemplo, si Serapio habla con una mujer y el que no le saca dinero, se la pasan a Mengano, ese es otro. Si Mengano no intenta sacarle nada, se la pasan a otro. Se van como rotando, como si fuera un círculo, rotando, rotando de personas hasta que uno ya le tira el dardo. Por eso que tú ves que muchos son repetitivos en estos versos, porque son diferentes personas. Entonces, ya cuando llega un momento que esa persona o el primero que habló contigo, que en este caso fue Serapio, le volvió a caer a esta mujer, le pide tarjeta de regalo, es porque no ha, como se le dice popularmente, no ha recaudado dinero, no ha conseguido dinero de estafa y por eso piden esa tarjeta para ellos venderla, para ellos subsistir como personas ahí en Nigeria. Por eso que ellos hacen ese tipo de manejo. Así es que ellos se mueven, cuando tú ves que le piden una tarjeta de regalo es porque son como, hice una comparación estos días, como los ratones vigañuelos, nosotros decimos los ratoncitos pequeños, que esos rullen todos, ropa nueva, ropa vieja, lo que sea. Esos quieren dinero a como de lugar. Ya los grandes, lo que quieren vianda, vinos, pavos, todo exquisito, lo más grande. Así que ellos se manejan. sí, pues, este, me mandó otra, esa solicitud, ¿verdad? Y ya no lo, ya no lo, lo acepté, ya así inmediatamente como lo miré, lo, luego lo, lo quité, lo cancelé. Y así me han estado llegando muchas, muchas, ahora sí, muchas invitaciones en Facebook de puro, de soldado, ¿no? Tan como las hormigas, las hormigas, no, las hormigas son más decentes porque trabajan en grupo. Tan como las cucarachas, ellos que salen, de que tú estás con pozo séptico, salen ellas. Así están ellas después de cada uno de los perfiles. Sí, pues así me han llegado a mí muchísimos, muchísimos, este, y ya, pues ya, como ahora sí que ya nada más que diga ahí militar, lo borro, lo luego inmediatamente. Ya no acepto a nadie, digo, porque, ¿para qué? ¿No va a ser la misma cantaleta con, con todos? Digo, no, mejor, mejor solita. Claro. Que me, no, 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 digo, no, ya no, ya no acepto ninguno. Entonces, él me mandó un, un Gmail que por qué yo lo había, este, bloqueado, que por qué yo lo había bloqueado, le dije, no, le digo, es que simplemente me dijo, ya me cansé de hablar contigo, le dije, además, le dije, ya regresó mi esposo, le dije, porque cuando yo hablé con él, las primeras veces yo le he hecho que mi esposo tenía, estaba en México, que tenía ya, ya tenía 13 años, ¿verdad? Sí. Pero que me estaba separando, y ahora cuando, que ya lo bloqueé a él, y todo eso, y que me mandó el Gmail, le dije, no, le dije, es que, le dije, ya no quiero hablar contigo, le dije, yo ya mi marido regresó, le dije yo, y pues, quiere una oportunidad, le dije, se la voy a dar, le dije, es que ya tú puedes hacer con tu vida lo que tú quieras. No, pero que es que tú me estás matando en vida, que no sé qué, le digo, pues muérete si quieres. Ya, ahora sí, como ella sabía todo, no, no, no le quise decir que ella lo había descubierto, ni nada de eso, sino que le dije, pues, allá tú si te quieres morir, muérete, le dije yo, pero yo por mí le dije, yo voy a tratar de, de salir adelante, le dije, tú, este, fuiste alguien muy importante en mi vida, le dije, pero eso se terminó, le dije yo, ahora yo voy a, a ver qué puedo hacer por mi vida, le dije yo, de veras que me siento muy mal, le dije, pero, pero ya no más, le dije. Gracias. Y ya, sí, ya de ahí. Ahí sí. Ahora, pues. No, seguir adelante. Sí. Sí, fue una, fue una mala experiencia, pero que esto, eh, sé que va a servir de lección y de ejemplo, lo que tú estás haciendo, dando tu testimonio, a estas personas, porque hay muchas más que están siendo engañadas con la foto de Piero Bonilla, no, no fuiste tú la única. Mira, en mi caso, incluyendo los seis mil dólares tuyos, lo que tú mandaste. Sí. Que solamente con la foto de Piero Bonilla, la que nosotros conocemos. Ajá. Se han estafado cerca casi de tres y tres puntos y algo de millones de dólares. Solo con la foto de él, por lo que yo sé, lo que yo, o sea, lo que me ha llegado información. Sabrá, ¿sabrá? ¿Cuántas más personas han sido estafadas con fotos de Piero Bonilla? Que ni tú, ni yo, ni los que están viendo este video, sabemos. Sabemos, exactamente. Es así. Sí, es así. Mira, me da pena de verdad la situación que está viviendo Piero Bonilla, de que estén utilizando su fotografía para estafa, la foto de su niña. Y eso es lo que muchas de las muchachas mencionan, que utilizan la foto de la niña como carnada para darle la debilidad. Ay, que él es soltero. Como para tener conmiseración y pena con esa persona. Y ahí que ellos aprovechan la vulnerabilidad. Yo por eso no puse la fotografía de la niña de él. Nosotros nos estamos cuidando tanto en el grupo de Facebook como aquí de colocar fotos o imágenes de niños. Si la colocamos, le tapamos el rostro. Tapamos el rostro y la figura todo para evitar cualquier tipo de penalidad o sanción por parte de YouTube o cualquier otra red social. Ok, sí, muy bien. No, pues te digo, este, yo con la niña, pues sí, también no me, como te digo, pues yo tengo hijos de ahí y me encariñé mucho, pues no sé si sería niña o sería niño. Una niña, es una niña que él tiene, una niña. No, sí, pues sí, pero pues quien estaba hablando yo con esa persona, no otro niño, no sé, no sé quién estaría detrás de esa pantalla, no? Pero me decía muchas cosas que él estaba, ella estaba supuestamente en una, en una academia militar y que ahí sufría mucho. Le digo, pues dile a tu papá que te deje venir conmigo, no? Y me decía, sí, le voy a decir, dice, pero pues no sé, dice, mándame, le estoy pidiendo a mi papá una tarjeta, dice, pero pues mi papá no me la puede mandar, no me la puedes mandar tú. A ella, a esa persona, sí, le mandé una tarjeta también de, de cien dólares, de cien dólares. Le dije, bueno, le dije, porque supuestamente iba a ser su, su cumpleaños, no? De la niña y me dice, va a ser mi cumpleaños, dice, y no, no tengo a nadie con quien pasarla, dice, y necesito, quiero bajar música y no sé qué y no sé cuándo. Le dije, bueno, le dije, te voy a mandar una tarjeta y le mandé una tarjeta de, de cien dólares también. Sí, no dudes que él esté involucrado en, o no sé si todavía continúa hablando. Hayas sido algunos de los que hayan sido arrestados. No sé si llegaste a ver las fotografías en el video anteriores de que se está haciendo presión a nivel global, a nivel internacional de que ya paren las estafas, paren las estafas porque es demasiado el blanqueo de capital que estos tipos tienen. No solamente Estados Unidos, no solamente, imagínate tú, no solamente Estados Unidos, no solamente Reino Unido, Brasil, México. También hay otros países que se están viendo víctimas de este tipo de, de la estafa 419, la estafa nigeriana. Y ya le están dando un stop a esto, le están dando duro. Pues ojalá, no, ojalá y ya termine pronto con todo esto, porque pues no es muy, no es muy feo, no, esto que ellos están haciendo, porque terminan con todo. Ahora sí que te digo a mí por, yo, yo pienso que si yo no hubiera mirado ese video de, del sargento, yo pienso que yo todavía le hubiese seguido dando, ¿no? Claro. Y yo es, adiós, de verdad. Sí, sí, yo decía, yo después de que miré ese video, dije, porque pues yo ya estaba tratando de conseguir, ahora sí que los otros, los otros dos mil dólares para, para, para pagarle los exámenes médicos y que ya él viniera. Pero ya después de eso dije, no, ahora sí que ya gracias a Dios, gracias a, a que vi ese video, ya dije, no, ahora sí ya no me vuelve a sacar ni un dólar, pero pues ya me había sacado, no, ya me había sacado todo lo demás. Que se faje a vender cosas allá en Nigeria. Sí, que se pongan a hacer algo, porque no es justo. que dejen esa vagancia, de que le está robándole tanto el capital de ustedes, el capital de muchos y muchas. Que se pongan a trabajar, que le cuesta eso a ellos. Que se pongan a hacer algo, algo de provecho, porque no es justo, no es justo que, que uno, verdad, como le dije yo, noble, pues yo vivo para, para, ahora sí que para el día, no, no tengo dinero extra, no tengo nada extra, no, pero pues a fuerza le quieren sacar a uno, a lo que no tiene. O sea, de los que vivimos día a día, ellos quieren sacar el último centavo. Sí, así es. Es terrible eso, de verdad, manita. Sí. ¿Qué te puedo mencionar sobre esto? Mira, yo publicé una información, porque ha estado resonando desde hace ya varios días, de una procuradora fiscal de mi país, de República Dominicana, en donde ella dice, que incluso hasta lo voy a leer el titular, para que quede en constancia. Eso fue un noticiario dominicano llamado Noticias S.I.N., que publicó esa información, lo voy a buscar, lo voy a leer yo mismo, con mi, dice esta procuradora, aseguran que el delito, el ciberdelito, mueve más dinero que el narcotráfico, en solamente República Dominicana. Y es así, y te lo puedo corroborar, con otra información que salió del periódico Excelsior, que lo publiqué recientemente en el grupo, está en YouTube el video, de que no sabía que existía esa unidad en México, la unidad de informe financiero, no me acuerdo cómo se llama, en donde ellos detuvieron a varios nigerianos, en Ciudad de México, dedicados al lavado de dinero. Ellos incluso frenaron una transacción millonaria en México, esta unidad, porque recibieron una denuncia el día, me parece entre el 14 y el 16 de abril de este año, recibieron una denuncia anónima, comenzaron a investigar, y dieron cómo era que utilizaban, cómo era el modus operandi de estos tipos, que estaban aquí en México. Tu sabes que ellos buscaban personas, ya sea en Baller Parking, o qué sé yo, una persona que vende tacos en la esquina, no estoy discriminando a nadie, personas que tú te dabas cuenta, de que muchos no tenían cuentas bancarias. Sí, sí, sí. Y ellos utilizaban estas personas, para las estafas. Ejemplos, estafaban a una muchacha en Monterrey, mandaban el dinero a esta cuenta, una muchacha en Ciudad Juárez, una en Tijuana, otra en Tamaulipas, así en diferentes lugares médicos, le mandaban el dinero a esta persona, y esta persona parece que en conexión con estos nigerianos, bajo amenaza, le daban el dinero. Pudieron frenar 500 millones de pesos mexicanos, un equivalente a 25 millones de dólares. Oh, wow. Wow. De estafa. Fíjate, fíjate nomás. Sí, ya la información, incluso hasta la voy a publicar, lo voy a dejar en el enlace abajo, para que la gente se dé cuenta. Eso fue un frenón bastante fuerte, ¿sabes? Sí. Se está moviendo más dinero, que el mismo narcotráfico. Fíjate. No, oye, no, qué bárbaros. Así mismo es, y estamos contentos de que se esté haciendo este tipo de trabajo. Nuestros videos están surtiendo efecto, porque yo creo que todavía falta más por hacer. Sí, yo pienso que sí, yo pienso que sí, porque como yo, yo pienso que hay muchas, muchas mujeres que no le sabemos a nada de esto, pero que, pues que ya cuando te suenan, te hacen así, vas a sentir así, y te bajan la luna y las estrellas, pues, ahora sí que te enamoran, y luego te quitan todo lo que tú tienes, y, ay, no sé, no sé, pero sí es muy feo, porque te elevan, te suben, ya cuando te bajan, yo caí, no caí en depresión, por, yo pienso que por lo mismo, ¿no? Porque yo le pedía mucho a Dios que, no, le digo, Diosito, no me dejes sola, le digo, como que, pues ya, no, ya me bajó la luna y las estrellas, y todo lo que tú quieras, pero, yo no quiero seguir así, yo ya dije, yo ahora sí que me, no me aparto de la tecnología, ¿verdad? Pero ahora sí que pongo atención en lo que, quien me manda una aplicación, o, o, porque no nada más en Facebook, fíjate que no nada más Facebook, Instagram, TikTok, o todas esas plataformas, no, hay, hay, hay diferentes formas, diferentes plataformas, en las que hay toda esta clase de, de estafadores, porque yo tengo otra aplicación que se llama Likeys, ahí, subes videos, y ahí también hay, hay, hay demasiado, yo te digo porque yo allí agarro, este, allí nada más te siguen las personas para ver tus videos, ¿no? y estaba mirando un video que tú subiste antes que estos, estas personas utilizan nuestros videos, ¿verdad? Yo dije, ahora sí que ya me arrepentí de tener esa aplicación, porque allí yo subo videos, pero, no, yo no publico videos de mis hijos, ni, ni nada de eso, solamente por los videos míos, ¿verdad? pero ya como vi ese video que tú publicaste, yo dije, no, ahora sí que me arrepentí, voy a quitar esa aplicación, pero en esa aplicación, también hay demasiados, este, cameras, sí, demasiado, sí, ahora, este, le mandé a, a, al sargento Ríos, una, un, una foto, porque me llegó una aplicación de un muchacho, también ahí en esa aplicación, y también me dijo que era soldado, ¿verdad? Pero que, este, que, a él, no sé si es verdadero o falso, ¿verdad? Pero, me mandó un video, cantando una canción, y entonces le mandé a, se la mandé a, a Ríos, al sargento Ríos, sí, pero ahorita no me ha contestado, porque le dije yo, a ese muchacho, a, tengo días, es nada más, solo no con él, ¿verdad? Pero, este, te digo, también puede ser, es que, le dije, este, le dije al sargento Ríos, que lo investigara, le dije, a, investigalo, a ver qué es lo que, no, qué es lo que, lo que busca, pero pues, digo yo, también puede ser un esquema, porque, es, es, ahora sí que es militar, ya no más porque son militares, y ahora sí que los, los, esos son los top ten, los top, los top ten, los, los diez más, usados para el Facebook, mira, está no solamente, Pierre Bonilla, está Tyler Thomas, uno que ha pedido Cisneros, me parece que es latino, está siendo utilizado también, Logan Carpenter, varios médicos turcos, franceses también, un soldado que me parece que es de Grecia, el ex primer ministro de, el primer ministro de Letonia, o Latvia, en Europa, y un ex primer ministro de Brasil, también estamos utilizando la foto del para estas estafas, o sea, a nadie se le escapa a estos tipos, estos tipos son unos abuesos, unos carroñeros, sí, 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 es cierto, no, y te digo, este, este, este muchacho dice que él está en, no, en South Africa, o no, me acuerdo donde dijo que estaba, él estaba en Nigeria, Abba, Nigeria, sí, el que, con el que yo estaba hablando, sí, pero este que te digo que, agarré en el likey, sí, en otro video, este, él dice que está en otro lado, y le dije al Sargento Ríos, le dije, le mandé una foto, porque él me mandó un video, y, pero no me ha querido hacer una llamada, este, ahora sí que yo le pedí una llamada, una videollamada, sí, y dice, no, que no puedo hacer una videollamada, que porque estoy, me estoy arriesgando, ok, le dije, está bien, no hay problema, y lo dice, pero si quieres, dice, te puedo, mandar un video en, cantando una canción, no, le dije yo, ok, mándamela, y me mandó el video de un minuto, cantando una canción, entonces le dije yo, le dije, está bien, mira el video y todo, entonces le dije yo, bueno, ahora cántame esta canción, la de Enrique Iglesias, la de, la de, ¿cómo se llama? Hero, o algo así, y, y me, me mandó el video con esa, con esa canción, pero nada más canta un pedacito, porque me dijo que no se sabía esa canción, le dije, bueno, y ya ese, ese video fue el que, esa canción, esa foto fue la que le mandé al, al, al sergente Ríos, ahorita estoy esperando, ah, ahora sí que, respuesta, ¿verdad? pero pues ya me imagino lo que me va a decir, va a ser otro skimmer igual, sí, él te lo va a decir, no te preocupes, por eso, este, pues digo, no, 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 mejor ya, este, ahora sí que digo, mejor hay que cancelar todas las apps, o no poner, no publicar nada, ¿no? porque, pues ahora sí que peligramos en todos lados, es así, entonces nos gustaría, para concluir lo que es esta entrevista, Manita, que tú dieras un consejo, a las personas que ven, este video, siempre nosotros lo motivamos, lo hacemos, es para prevenir, porque hay muchas, aún, que, aún que hayas visto este video, dicen que no, que es mentira, que quizá lo que nosotros estamos hablando, y esto no es mentira, señores, esto es una realidad, de lo que se está viendo, yo como periodista, me gusta hablar con base, con base, y con fuentes creíbles, que donde quiera, en cualquier terreno, que me quieran retar a mí, para que muestre evidencia, yo no tengo problemas en mostrarlas, de verdad, que tú dieras ese, ese, ese consejo, yo a todas esas personas, a todas, porque tanto son hombres, como mujeres, no, que no nada más a las mujeres, nos estafan, sino también a los hombres, les quisiera decir, pues que pongan mucha atención, no, en todo lo que, lo que nos dan, no, nos dicen muchas, ahora sí que nos dan muchas señales, pero a lo mejor, por lo mismo, que uno está, pues como te digo, verdad, que te ilusionan, y te dicen muchas cosas, uno no ve, todas esas, este, cosas que ellos te dicen, a uno, que te, te, cómo te diré, te, te, te escriben, verdad, te escriben muchas cosas, y a veces no concuerdan, o no te ponen, o yo, no te dicen lo que, cómo te diré, cómo me explico, te, nos ponen muchas señales, que a lo mejor no las vemos, ¿no? Sí. Que a lo mejor no las vemos, pero este, que pongan mucha atención, en todo lo que, lo que publican, lo que ponen en Facebook, que no suban más fotos, porque ahora es que yo, tengo miedo, ¿no? Tengo miedo de que yo, todas mis fotos que yo mandé, ahora van a ser, usadas para, para que ellos puedan estafar a más gente. Sí, ellos lo están haciendo, han estado haciendo eso, de que fotos de las, chicas que han sido estafadas, están utilizando para estafar hombres. Eso es lo que yo, eso es lo que yo tengo miedo, ¿no? De que, de que mis mismas fotos, vayan a ser, vayan a ser, este, usadas para, para estafar a otras personas, a otro, ahora sí que, que a otros hombres, ¿no? Y no me gustaría eso, pero pues ya las fotos, ya las mandé. Sí. Ya que puedo hacer, no puedo hacer otra cosa, pero que, pues que todas esas personas, ¿no? Que están allá afuera, que, que pongan mucha atención, en todo lo que, lo que hacen, o mejor, si no, o no meterse a estas cosas, no, no meterse uno a esto, porque aquí no va a ser, a lo mejor, hay personas que sí encuentran el amor aquí, no, pero, no, digo yo, no, yo ya no lo vuelvo a hacer, me agarran una vez, me agarraron una vez, pero ya dos, no. Y es así como tú, ya dos, poner mucha atención, en todo lo que estamos haciendo, lo que hacemos día a día, y, y pues, no nos queda otra más, que echarle ganas, salir adelante. Sí. Porque a mí, si me dejaron bien, bien, este, bien, ahora sí que bien ilusionada, ¿verdad? Pero, digo, Dios es grande, y Dios, con la ayuda de Dios, voy a salir adelante. Sí. Es bueno el hincapié que tú haces, y yo lo repetí en un video anterior, señores, dejen de estar de exhibicionistas. Sí. En las redes sociales, no expongan a sus hijos, por favor, por el amor de Dios, así como tú dices. Sí, sí, cierto. Sí, yo, yo de mis hijos, no, no publico, no publico nada de eso, ¿verdad? Soy yo la que pone fotos, ¿no? De dónde ando, dónde estoy, y yo creo que, pues, con todo eso se basan ellos, ¿no? No, pues, si esta mira, se pasea, o qué sé yo, ¿verdad? Ajá. Entonces, pues, por eso es que, que nos siguen, o qué sé yo, pero no, ya de hoy en adelante, ya como ya desde hace días, dije yo, no, yo no vuelvo a publicar, ni vuelvo a hacer nada de eso, porque, pues, no, no, no es justo que de allí ellos se agarren, y, pero como te digo, ya a mí no me vuelven a embaucar, a mí me lo hicieron una vez. Ah, Una vez, pero ya dos veces no. Ajá, de verdad, sí, así, y de verdad, manita, te agradecemos que tú haya, tomado la batuta, y te hayas empantalonado para contar tu testimonio, para que más personas no sigan siendo, no sigan siendo víctimas de estas estafas. Sí. No, pues yo te doy gracias a ti, porque no, yo no me animaba, la verdad que yo no me animaba, yo decía, no, no, que yo, yo sola, yo sola me voy a quedar con esto, verdad, que no quiero que se sepa, que no quiero que nadie lo sepa, pero, ya como me fui a ver, viendo tus videos, y, pues, que no es justo, no, que no es justo que todas las mujeres, o los hombres estemos pasando por lo mismo, que todas las personas que están pasando por esto, pues que se animen a decir lo que están pasando, no, porque a veces a una les afecta más que a otras, a mí me afectó en los primeros días, no, pero ya ahora le doy gracias a Dios, de que ahora sí que ya, ya pasó. Sí, es así como tú dices. Que ya, que ya no, así es que pues, ni modo, no nos queda otra cosa más que echarle para adelante, y pues, tú también, ¿no? Sí. Seguir adelante con el programa, este, ayudándolos para que, cada persona, cada, más mujeres, más hombres se animen a dar su testimonio. Sí. Claro. La verdad, le agradecemos, manita, eh, que tú hayas comparecido, le decimos a cada una de las personas que no olviden compartir este video, ni dejar de suscribirse en Facebook, suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguidnos en Facebook, también compartir cada uno de estos videos, y aquellos que se sientan identificados con este canal de YouTube, aquellos que quieran aportar voluntariamente, esto no es obligatorio, le voy a dejar al final de la dirección, o sea, mi dirección de Paypal, lo que quieran aportar, ya sea un peso, un dólar, lo que ustedes crean, para que esta causa siga hacia adelante. Claro que sí, muchísimas gracias por, por toda tu atención, y pues que sigas adelante con el programa, y, y en lo que está de mi parte, apoyarte, ya sabes que cuentas conmigo. Sí, bueno, muchas gracias de verdad a ti, y síganos, de verdad, compartan. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Claro que sí. Ándale pues, hasta luego. Hasta luego. Un saludo. Un saludo.